The Wild Project como la gente preocupada ni tú nunca has pasado nada ni yo nunca he tenido problemas de corazón al contrario, tengo la sensación de que tengo un corazón que me hace súper lento yo no sé realmente de dónde salió aquello yo tampoco lo sé, nunca lo he sabido ese rumor tan fuerte curioso por desgracia, si lo hubiera tenido y estuviera y estoy aquí pues lo explicaría, ¿no? si no, no lo habría explicado no, no, tocamos madera que ni mi padre y yo no hemos tenido ningún problema grave lo único que tú has tenido de salud grave es el tema de los ojos la mala operación que te hicieron la mala praxis también dijo un tío en un tuit falso que cuando empezó el coronavirus que yo tenía el coronavirus cuando no lo he pasado en mi vida bueno, yo soy aquí voy a decir una cosa, una historia que se titula, que yo creo que tú has tenido coronavirus porque mis padres fueron a un crucero justo cuando la época esa que estaba en China el coronavirus que ya empezaba a haber algún rumor de Italia pero que era como todo muy peliculero aún y os fuisteis de crucero y volvisteis tú primero y luego Juanita Torres la fenómena mundial galáctica mi madre sí tú con una tos brutal y estabas fatal que estuviste en cama y tal y luego como dos días después la mama fatal también yo tengo la teoría de que eso fue coronavirus porque es que fue un crucero con gente de todo el mundo habían italianos ahí había y además como fuimos a la República Dominicana fuimos a Guadalupe a Martinica y tal pues había también gente de allí gente de color también no quiero decir que ellos llevaran el coronavirus yo creo al revés yo creo que fuisteis vosotros los que trajisteis el coronavirus había alemanes había en fin de todo o sea tengo la sensación de que el coronavirus nace en el este entendiendo España como el centro ya sé que no está bien más en el oriente que no en el occidente cuando volvíamos de la República Dominicana en el aeropuerto se formó un pollo allí de colas de gente que allí había gente de todo el mundo y no había mascarillas yo recuerdo que habían unos en el avión eso sí que lo recuerdo después por el barco y eso los vi pero el avión sí que allá llevaban mascarillas porque esto era es que era la primera época eso que era febrero nosotros nos fuimos el 3 de febrero ¿ves? y volvimos el día 11 o 12 esa primera época pre que era ya cuando se empezaba a hablar pero bueno sí, sí hacíamos todos cachondeo pensábamos todos que esto del coronavirus iba a ser otra otra vacas locas eso era en la China y bueno como había habido ya como varias en teoría pandemias que no explotaron como vacas locas como la gripe aviar y todo eso pues ya estábamos del cachondeo pues bueno quedan claros estos temas de salud que no tenemos por suerte